Considerado por muchos el mejor padre que podría tener cualquier niño, amante a los Simpsons, aquí te traigo 50 curiosidades de Homero Simpson. Originalmente el nombre Homero era Capitán Orante. Homero cree en Dios, pero hace cosas malas como si no le tuviera miedo. No odia a Flanders, sino solo lo envidia. Según un capítulo, solo viviría hasta los 42 años, pero no se le vuelve a mencionar en el mismo episodio, dijo que fumó a los 8 años. Ha estado muchas veces en la cárcel y ha hecho servicio comunitario. En un capítulo dice que tiene una granja de serpiente. En un capítulo se dice que ha ido dos veces al espacio. Ha visto como Bart es golpeado pero no hace nada, es homofóbico. En muchos capítulos dice cuál es su sueño, pero cambia siempre. Ha hecho tantas cosas malas que es difícil saber cuál es la peor. Hay dos leyes con su nombre. La ley de Homero que prohíbe estrangular a un hijo. Esta es una ley que aparece en un episodio no canon, así que no se debe tomar en cuenta. Y la ley Homero que prohíbe las bocinas después de las 3 de la mañana. Si se mira a Homero de medio perfil, se puede ver que la parte del cabello lateral corresponde a una M. Y la oreja tiene un muy lejano parecido a una G. Aunque en un principio la oreja de Homero iba a ser como una G. M.G. Las iniciales de Matt Groening. Hubo varios episodios donde se puede ver el futuro de la serie. En uno de ellos Homero se queda atascado entre dos máquinas de soda. Y se imagina la boda de Maggie, donde él continúa atascado. En un episodio Homero es llamado por la policía de recaudación de impuestos tras enviar una declaración mal hecha. En otro episodio Homero revela por accidente que posee drogas. Su tipo de sangre es B positivo. En una ocasión logró acertar el día del juicio final. Su número de seguro social es 568 47 0008. El segundo nombre de Homero era un chiste, dado que J se pronuncia igual que la J en inglés. Por lo tanto, Homero J Simpson en inglés se pronunciaría igual que Homero J Simpson. Hay varias razones que justifican la estupidez de Homero. Una es que tiene un lápiz de cera en su cerebro que se metió de niño. Otra explicación a la estupidez de Homero es que participó en experimentos militares que causaban pérdida del cabello. Y ligero retraso mental. Otra también podría ser la posición del cromosoma y pues Homero es varón. La mayoría de su pelo lo perdió arrancárselo cuando se enteró de que Marge estaba embarazada de Bart, Lisa y Maggie. En esta ocasión solo un pelo. En su juventud Homero fue un talentoso gimnasta pero no tenía el apoyo de su padre. Del niño tenía una voz preciosa. Era parte del coro hasta que su voz cambió por la pubertad. En un capítulo se reveló que Homero siempre ha llevado lentes de contacto. En otro episodio se revela su dirección de correo electrónico. Homero es un muy buen tirador con la escopeta como se muestra en múltiples episodios. Es el único personaje que aparece más continuamente en la serie. Bart Simpson no aparece en el episodio For Great Woman en Municure. Homero a pesar de que tiene solo un riñón, el otro lo tiene el abuelo. Sigue bebiendo como siempre. También dice que obtendrá un riñón de Bart cuando él crezca. Homero es el elegido de una logia de los Stone Coopers. Ya que se descubre que tiene el símbolo de Stone Coopers marcado en su cuerpo. Homero explica que tiene esa marca desde su nacimiento. Homero tiene un hermano llamado Herbert Power. Son idénticos salvo que Herbert tiene pelo, es más delgado y más viejo. En realidad Homero conoció a Ned Flanders cuando tenía 16 años. Lo que pasa es que Homero se olvidó completamente de él hasta que volvió a verlo al mudarse a la casa de lado. Por eso cuando llega aparece Ned presentándose. Cuando Homero está acostado tiene una maravillosa voz y un estilo de pintura como Miguel Ángel. En el capítulo Treehouse of Horror 9 se revela que su signo zodiacal es Tauro. Supuestamente al llegar a la pubertad su voz se vuelve horrible y solo puede cantar acostado. Sin embargo cuando se reúne con los B-Sharp canta perfectamente. En toda la serie ha trabajado en 101 trabajos diferente. Se ve que es inmortal pues no solo en especiales de Halloween sino también en episodios normales. Se ve que está a punto de morir pero no muere al igual que Hans Toppo. Homero tiene más de tres hijos. Esto se demuestra en el capítulo Adventures in Baby Gettings. Sería capaz de destruir la ciudad para no limpiar el garage. Pero el garage también fue al cielo. Viajó con Ned Flanders unos días a Las Vegas. En un capítulo dice que su mejor amigo es Barney. En un episodio dice yo creo que Milhouse es el Barto cuando es Bart. Homero salió en varios episodios de Family Guy. La canción de Brian y padre de audiencia. Homero está incluido en el Top 10 personajes de Antena 3 en el puesto 5. Según Antena 3 el mejor episodio de la serie protagonizado por Homero es Omerpalooza. En un episodio se dice que es de México. Mediado a las temporadas Homero va perdiendo inteligencia pero actualmente se ha estancado. La razón del exceso de comer de Homero es que vio un cadáver a los 12 años. Homero odia la ciudad de Nueva York. Esto lo demostró en un episodio en el que relata y además vivió sucesos malos que marcaron su vida en su ciudad. En el especial de Treehouse of Horror 13 en Envía a los Clones o Zen in the Clowns. Entre ellos estaba entre los clones el protagonista de Family Guy y el Homero de los cortos. En el mismo especial de la curiosidad anterior se produce la muerte no canon de Homero que descubrió a Marsh al ver que no tenía ombligo como los demás clones. También, según aquel clon, el original fue el primero en caer del pozo. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!